Bien, consideraciones sobre las obligaciones contables en el MIPE tributario. Definitivamente el MIPE tributario y el régimen general tienen obligaciones contables. Si bien es cierto, el régimen MIPE tributario nos trabaja un esquema un poco simplificado, si le podemos llamar así, de renta, también nos plantea algunas situaciones muy especiales en el manejo de un esquema de teneduría del libro, que a veces hace que nosotros se nos mueva la figura y nosotros estemos pensando que se aplica otra cosa y no hemos revisado la norma y generamos contingencias. A ver, para ello vamos a partir de algo básico. Primero vamos a ver la regla general. Acá la voy a proyectar, la regla general del tema de libros, dentro del decreto legislativo y luego voy a pasar a ver el tema específico de implicancias contables. Bien, artículo 11, artículo 11, decreto legislativo 1269. ¿Ok? ¿Listo? Lo tenemos ahí, lo anotamos. Por si me dicen hay unos colegas en la base legal de lo que voy a abordar, ahí está. Bien, simplemente hacerte el, ¿cómo se llama? Un recuerdo. Nosotros lamentablemente cometemos un error. No hay vinculación, no hay vinculación, ni la más ligera. Entre el artículo 65 y el artículo 11. O sea, no empareja. Hay una parte por ahí. Pero decirme que el artículo 65 del texto único ordenado de la ley general del impuesto a la renta, del régimen general del impuesto a la renta, que regula el tema de la contabilidad, versus el tema del MIPE tributario, que es la misma regla de arranque, ahí estás cometiendo un terrible error. Y parte de una frase, ¿ah? Hay muchos colegas que lamentablemente, todavía, incluido el grupo, estamos esperando ahí que salga una modificación. Y yo lo creo que sea muy difícil. Y va por una frase. Y no hay informes, una pensamiento, por ahí algún colega, la opinión de un colega. No, no. La norma es la norma. ¿Ya? Mira cómo está. Artículo 11. Dice. Los sujetos del régimen MIPE tributario deberán llevar. Y ahí me voy a detener y lo dejo marcado. ¿Qué es lo que dice específicamente? Lo que dice específicamente, quiero que lo subrayen, ahí, perfecto, ahí lo tenemos subrayado también. Dice, deberán llevar. Ya, deberán. Claro, está claro, ¿no? Pero yo puedo usar más libros, ¿no? Yo puedo usar más libros, me dicen. Claro, yo puedo usar. No, no, no. Dice, deberán llevar. Y no te dice, deberán llevar como mínimo. ¿Sí? No, no, no te entiendo. ¿A qué te estás refiriendo con ese tema? Ah, bueno, verdad. No lo había preparado porque no hay una preparación acá del artículo 65 porque no iba a haber. Pero por ahí que... A ver, mientras vamos conversando lo vamos provistando. Mira, ahí. Lo que tenemos es, entonces, que la norma del MIPE tributario nos dice que debo llevar esos libros. No me dice, deberá llevar como mínimo. Eso tiene implicancia para el primer bloque. Eso tiene mucha implicancia para el primer bloque. Ok, así que vamos a... Listo, ya está. Así que lo vamos a comparar. Acá me están apoyando con el tema de... Mostrarles esta norma. Acá está. Listo. Mira. Terrible confusión. La mayoría de colegas. Con el artículo 65. Yo sé que hay un informe, pero ese informe no es para el MIPE. ¿Qué dice... ¿Qué decía el tema del MIPE? Hace un momento lo leíste, seguro, ¿no? Junto conmigo. Marqué una palabra nada más. Dice, deberán llevar. ¿No? Lo leíste. Deberán llevar. Ya. Pero el artículo 65... El artículo 65. El texto único ordenado de la ley de impuesto a la renta. Cuando se habla del régimen general. Porque estoy hablando del texto único ordenado de esta norma. Hay una frase que nos dice acá. ¿Qué es lo que dice la frase? Dice, deberán llevar como mínimo. Hay un cambio totalmente diferente. Deberán llevar como mínimo. Entonces, a ver. En el régimen general. Yo debo llevar como mínimo. Y mira qué te dice. Los perceptores de rentas de tercera categoría. Cuyos ingresos brutos anuales. No superen las 300 suites. Deberán llevar como mínimo. Llevar como mínimo. Un registro de ventas. Un registro de compras. Y un libro diario en formato simplificado. Deberán llevar como mínimo. Que es muy diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente a este tema. Porque en el artículo 11 del decreto legislativo 1269. La norma nos dice deberán llevar. ¿Y sabes a dónde va mi comentario? Mi comentario va a lo siguiente. Que resulta que cuando nosotros trabajamos. El primer tramo. Curiosamente el 300 suites. Que es el más popular. El más común. El que todos manejamos. En el caso de mi IP tributario. Dice que debo llevar. Con ingresos netos anuales hasta 300 suites. Debo llevar. Debo llevar. Mira. Te estoy diciendo debo llevar. Debo llevar qué cosa. Registro de ventas. Debo llevar. Registro de compras. Y debo llevar el famoso. Libro diario de formato simplificado. O sea. En un escenario de un IP tributario. Que está de 0 a 300 suites. Tiene que llevar. Sí o sí. El libro diario de formato simplificado. Ah no colega. Pero la experiencia. La práctica. Pero tú sabes la cancha. Me dicen. Ah bueno. Sí. La práctica. Sí. La práctica. En mi estudio. Años de años. Me dicen. No, 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 no. Yo soy mi IP tributario. Y un libro diario mayor. No, no, no. La norma. Ahí está. Por eso. Ni siquiera te he puesto un reglamento. Un informe. Está. El decreto. Legislativo. 1269. En el artículo número 11. Te dice que. Si usted está de 0 a 300 suites. Debe llevar. Sí o sí. Un libro diario de formato simplificado. Sí o sí. Y si estás en el régimen general. Ahí está. No. Los perceptores de rentas de tercera categoría. Cuyos ingresos brutos anuales. No superen. Las 300 suites. Ahí dice. Deberán llevar como mínimo. Qué frase muy distinta. Deberán llevar como mínimo. Un registro de ventas. Un registro de compras. Y un libro diario de formato simplificado. Por eso que en el régimen general. Cuando tú estás con un esquema del régimen general. Tú puedes decir. Estimados amigos. En un esquema del régimen general. Yo puedo llevar. De 0 a 300 suites. Es. Régimen general. Voy a ver. Un compras. Un ventas. Un diario mayor. Porque la norma te está diciendo que. Deberás llevar como mínimo. Un libro diario de formato simplificado. Puede llevar más cosas. Pero en el MIPE tributario. En el MIPE tributario. En el MIPE tributario. Más bien. Sí o sí. ¿Ya? Entonces. Primer tópico. Nos hemos tomado. Un buen rato. Así que por favor. Si están esperando. Un informe. SUNAT. Un informe SUNAT. Si están esperando. Una RTF. Del tribunal fiscal. Para que. El MIPE tributario. Esos recitos. Que dice. En vez del libro diario. Formato simplificado. Uses el libro diario mayor. La verdad. Puedes esperar. Y sentado. Esperando. La famosa frase. Que se acabe la botella de aceite. Porque es un decreto legislativo. Y no va a cambiar. Al menos que. No sé. En esta delegación de facultades. Que esperamos que se modifique. Y no se ha modificado. Así que mucho cuidado. Con la fiscalización. En casos de régimen. MIPE tributario. Si tú me sales. No. Pero la práctica. La experiencia. Al final y al cabo. Entra el criterio contador. No. Pues la norma está ahí. Y la norma te dice eso. Ya. Colega. Bien. De 0 a 300. No. Menos mal. Yo soy un MIPE tributario. Pero. ¿Cómo eres? Yo soy un MIPE tributario. Amigo. Pero yo soy un MIPE tributario. Que superé 300 subites. Ok. 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 Superaste. Sí. Estoy con 400. 500. 600. Etc. Dice la regla. Están obligados a llevar. Los libros. Conforme a lo dispuesto. En el segundo párrafo. Del artículo 65. De la ley del impuesto a la renta. Ah. Ok. Quiere decir. Que de 0 a 300 subites. Ayer como hablábamos. El tema de los pagos a cuenta. Tenía regla especial. Coincidía. Perdón. Había una divergencia. Entre el régimen general. Y MIPE tributario. De 0 a 300 subites. En el pago a cuenta. Y también hay una divergencia. En el tema de llevado. Libros contales. Cuando los ingresos son de 0 a 300 subites. Pero. De 300 subites para arriba. En el caso de pagos a cuenta. Ayer habíamos dicho. Que trabajábamos. Bajo el esquema de régimen general. Y. En el caso de libros. Si yo supero las 300 subites. Pues. Estoy en un esquema. Del artículo 65. De la ley del impuesto a la renta. Y cuando nosotros hablamos. De ese esquema. Del artículo 65. De la ley del impuesto a la renta. Para decirte. De forma práctica. Nos referimos al manejo. De media contabilidad. Como recordarás. Tú como contador. Y todos aquellos. Que estamos llevando una contabilidad. De que manejamos. Tenería de libros. Que es algo muy importante. Es básico. Sabemos que hay una contabilidad. Simplificada. Hay una media contabilidad. Y una contabilidad completa. Pregunta. De examen. De tecnología de libros. A referirnos a este tramo. A referirnos a este tramo. Del artículo 11. Que en el inciso B. Que nos dice. Ingresos netos anuales. Superiores a 300 subites. Y que referencia al artículo 65. ¿A qué se refiere? Contabilidad simplificada. No. No se refiere a contabilidad simplificada. ¿Se refiere a contabilidad completa? No. Porque la contabilidad completa. Está de 1700 subites para arriba. Entonces. ¿A qué se refiere me dicen Dionisio? Se refiere. Específicamente. A un tema que se llama. Media contabilidad. Y es importante recordar. Que cuando nosotros hablamos. De media contabilidad. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos. De media contabilidad. Hay que tener cuidado. Con una tablita. ¿Ya? Entonces vamos a recordar. Un poquito. Este esquema. De la media contabilidad. Con ayuda de. De un cuadro. Que es clásico. Dentro de. Los formularios. Que nos plantea. La administración tributaria. Como siempre. Dentro del esquema. Entonces el inciso B. Del artículo 11. Del decreto legislativo. 1269. Que regula el tema. Del MIPE tributario. Dice que en el A. O de 0 a 300 subites. No puedo escapar. Compras, ventas, libros, diarios. Formato simplificado. Pero dice. Que de 300 subites. Hasta 1700 subites. Me acojo al tema. Del régimen general. Compartimos. El esquema. Con MIPE tributario. Ello implica. De que nosotros. Vamos a estar dentro. De este esquema. De 300. A 500 subites. Y de 500. Hasta 1700 subites. Ok. Esos dos esquemas. Se llaman media contabilidad. Si es que nosotros. Tenemos de 300. Hasta 500 subites. Que libros debes llevar. Registro de compras. Registro de ventas. Libro diario. Y libro mayor. Y si tú estás. De 500. A 1700 subites. Que es lo que tienes que llevar. Registro de compras. Registro de ventas. Libro diario. Libro mayor. Y libro de inventarios. Y balances. Y de ahí seguramente. Con este gráfico. Voy a comentártelo. Viene la pregunta del millón. Y la pregunta del millón. Que todo contador. Debe saber responderla. No sé si a usted. Le ha tocado alguna vez. Esta pregunta. O si alguna vez. A lo mejor. El practicante. Con el cual usted está. O usted. Es asistente contable. Le planteó. La pregunta a su jefe. Y su jefe. Se quedó ahí. Rascando la cabeza. Por una sencilla razón. Dice. Colega. Yo estoy. En el. En el régimen general. Vamos al régimen general. Por un momento. Repito. Vamos al régimen general. Por un momento. Una empresa. En un año. Tuvo 200 subites. Ok. Contabilidad simplificada. Luego al siguiente año. Llegó a 400 subites. Media contabilidad. Primer tramo. Luego de ahí. Subió a. A mil subites. Allá. Media contabilidad. Segundo tramo. Y de ahí. Sabes que. Subió a dos mil subites. Ya. Bueno. Lleva contabilidad completa. Ya. Y al siguiente año. Sabes. Baja. Una UIT. Baja una UIT de ingreso. ¿Qué hace? Ya no lleva contabilidad completa. Me dice. A ver. Dime la base legal. Ese es un buen tema. Es bonito cuando sube. Bueno. Y si baja. Lamentablemente la regulación en el campo de tecnología de libros es muy importante. Porque nosotros tenemos que comparar un esquema que es contabilidad física y contabilidad electrónica. Lamentablemente en contabilidad física no se reguló el tema. Pero en contabilidad electrónica. Sí. Si uno alcanzó un rango alto con respecto a una obligación de libros electrónicos. Primero te cito libros electrónicos. Así baje. Así baje. Así esté entre los más básicos del régimen. Igual va a seguir llevando los libros. Es decir. Si yo estoy en régimen general. Y si de régimen general. De 2.000 UITs bajo al siguiente año a 200 UITs bajo a 50 UITs. Voy a seguir llevando contabilidad completa. No. Medionicio. No puede ser. No. Porque los libros. Los libros. Tú los tendrías que cerrar. Y no se cierran por cambio de tramos dentro del manejo de este esquema. Por lo tanto. Tú vas a seguir llevando todos los libros. Ahora. Puede que algunos libros. Por falta de movimiento. Tú tengas que colocar la famosa frase. Sin movimiento. Sin movimiento. Y lo mantengas llevándolos. ¿No? Entonces. Hay que tener cuidado con ese esquema. Así como sube. Hay que tener cuidado con el que baja. ¿Ya? No me van a decir ahora. Que estando en media contabilidad. Baja a contabilidad simplificada. Y de un esquema. Por ejemplo. De 300 a 500 UITs. Que tenía que llevar 4 libros en régimen general. Baja. A generar ingresos por 100 UITs. Y ahora solamente va a llevar 3 libros. Es falso. Es terriblemente falso. Porque no hay una norma que te diga que. Y ojo con eso. En cualquier fiscalización puede saltar. No hay una norma que te diga. Específicamente. Que si tú bajas. Tus tramos. También la obligación de los libros baja. Ahora. Estamos hablando en un esquema. De un mismo régimen. Estoy hablando ahorita del régimen general. Y en el caso de. Me dicen. Oye. Y en el caso del MIPE. ¿Cómo queda? A ver amigo. La regla dice lo siguiente. La regla me está diciendo. Que hasta 300 UITs. Trabaja. 3 libros. No hay. No hay mayor. Duda. Y en el caso de. De superiores a 300 UITs. Hasta 1700 UITs. Dado que es el artículo 65. Hablamos que hay una referencia clara. A lo que es media contabilidad. Entonces ahí tampoco hay. Yo no creo que haya ninguna duda. Ahora. Si yo de una media contabilidad. Puedo pasar a una contabilidad simplificada. Ojo. Ojo con este pequeño detalle. Estamos hablando de que tú perteneces a ese régimen. Ya. Tú perteneces a ese régimen. Ya. Entonces. A ver. A ver. A ver. Yo estoy en el MIPE tributario y no me cambié. Ya. Resulta que en un año. Hice 100 UITs. Ok. Ventas. Compras. Diario. Formato simplificado. Al siguiente año. Hice 400 UITs. Ah ya. Entonces ya está. Se me ha contabilidad. Tiene que ir a compras. Ventas. Diario. Y mayor. Y mira. El MIPE tributario. Mira cómo te lo es el esquema. Porque. Porque estás con 400 UITs. Y luego. Al siguiente año. Subes. A. 800 UITs. Pues tienes que llevar. Registro de compras. Registro de ventas. Libro diario. Y libro mayor. Porque estás superando el tamo. Ya no estás en el A. Si no estás en el B. Pero hay otra pregunta que se te plantea. Y no sé si tú te la hiciste. A ver. Dionisio. Ahora. Movamos la cosa. Yo comencé. Con 100 UITs. Y hasta ahí lo tenía claro. Porque estaba dentro del tramo A. Que estamos viendo el artículo 11. Y estoy viendo que dice. Registro de ventas. Registro de compras. Y libro diario. Formato simple. Lo tengo clarísimo. Está fácil. Pero. Ahora. Que al siguiente año. Yo subo. Incremento. En ese año. Incremento mi número de UITs. Digamos. Al año número 2. Ya tengo 400 UITs. A partir. Del año 3. Tendría que llevar. Medio contabilidad. Compras. Ventas. Diario. Y mayor. Pregunta Dionisio. Disculpa. Pero. ¿Y qué queda de mi libro diario. Formato simplificado? ¿Lo cierro? ¿O no lo cierro? Eso es algo que no regula la norma. Eso es algo que no regula la norma. Si alguien sube. De la. Al B. La pregunta es. La norma no dice. Se cierra el libro diario. Formato simplificado. ¿No? Pero. Pero Dionisio. Si subiste. A. A media contabilidad. Y vas a llevar un libro diario. Y un libro mayor. Yo. Dionisio. Yo lo cierro. ¿Por qué? Porque acabas de decir la regla. Que si tú subiste. Te mantienes en esos libros. Pero. Es una inferencia lógica. Que estamos haciendo. Porque no hay una norma legal. Entonces. ¿Cómo queda la cosa? Mira. Yo no puedo cerrar el libro. El libro diario. Formato simplificado. Lo más probable es que. Como yo ya estoy con media contabilidad. Estoy en el tramo B. Lo pongas sin movimiento. Y. En el libro diario mayor. Ya estoy llevando todas mis operaciones. Pero es porque alcancé el B. Tengo la excusa del B. Pero para aquellos que están. Solamente en el A. Y siguen en el A. Van a llevar. Libro diario. Formato simplificado. No hay otra que ver. Y hay que prever con nuestro software. Contable. Cómo vamos a manejar ese tema. ¿Sí? Como tú lo verás. Y es así. Mira. Es aspectos básicos de teneuría. Que. Voy a ver otro tópico más ahorita. Voy a ver otro. Quiero compartir otro tópico más contigo. Otra movida. Otro sacudón. Porque si lo conoces. Y lo has analizado este tema. Excelente. Me parece excelente. Bien. Vamos ahora a tocar a propósito de esto. El siguiente tema. Miren que solamente con esto incluso podríamos salir a más cosas. Pero quiero ver el tema de los cambios de régimen. ¿Sí? Los cambios de régimen. Y el tema contable. ¿No? Que puede darse. ¿No? Está regulado ahí en la norma. ¿No? Que nos dice. Por ejemplo. El artículo 7. El acogimiento al MIPE tributario. El cambio de régimen. ¿No? Antes de ir al tema de los libros. Y que sean más saldos de apertura. Que quiero ver en el reglamento. Simplemente recordarles algo. Hay una regla muy básica para los cambios de régimen. A ver. Dice. Primero tienes que tener claro lo siguiente. El más complejo. Y el más básico. ¿Ya? Acá creo que la gráfica no ayuda. Así que yo necesito que me veas. Acá un poco más. Empleve un poquito. Bien. Ahí está. Para que veas lo que voy a hacer. Mira. Nosotros tenemos acá lo siguiente. ¿Ya? Necesito que veas. Tenemos. De lo más básico. A lo más complejo. ¿Ya? Esa es una regla básica. De lo más básico. A lo más complejo. Lo más básico va a ser el RUS. El siguiente nivel. El RER. El siguiente nivel. El MIPE tributario. Y el más complejo. Sería el régimen general. ¿Ok? ¿Tienes claro esas escalas? Pues al revés. El más complejo. El general. El más básico. El MIPE. El RER. Y el RUS. ¿Ya? Esa regla es básica. Que tú tienes que tenerla en consideración. Para trabajar este tema. Que estamos haciendo aquí. Ya. Entonces. Hay algunas reglas básicas. Y luego veo. Saldos. Para. Para terminar esto. De lo que estamos comentando aquí. A ver. Si un contribuyente del régimen general. Se afecta. Pasa al MIPE tributario. Eso lo va a tener que hacer en enero. ¿Cierto? ¿O no cierto? Sí. ¿Por qué? En enero. Hay una regla básica. Cuando uno cambia de lo más complejo. Se va a lo más básico. Siempre se puede hacer en un solo momento. En enero. No hay de otra. Pero si yo voy de lo básico a lo más complejo. Es decir. Voy a un nivel superior. Lo puedo hacer cuando desee. Por ejemplo. Cuando yo estoy en el MIPE. Y quiero pasar al régimen general. Lo puedo hacer en cualquier mes del ejercicio. Ah. Claro. Porque está yendo de algo más básico. Algo más complejo. Ya. Otra. Si yo voy del régimen especial. Al MIPE tributario. ¿Sí? O del MIPE tributario. Al régimen especial. Tenga cuidado con las normas. Pero te las digo. Si yo del especial. Me voy a ir al MIPE tributario. Lo puedo hacer en cualquier mes. Pero si voy a ir del MIPE. Al régimen especial. Tengo que hacerlo en enero. Tengo que hacerlo en enero. Igual. Los contribuyentes del RUS. Que se acojan al MIPE tributario. ¿Cuándo? En cualquier mes del periodo. Y los contribuyentes del MIPE. Que van a pasar al RUS. Ahí no. Hay que tener cuidado con enero. Ya. Con enero. Bien. Sí. Perfecto. Queda claro. Entonces. Si bien estamos hablando de reglas. De normas. Estamos hablando de contabilidad. Y de cambios de regímenes. ¿Eso a dónde va? Te muestro el. 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 Reglamento. Del decreto legislativo 1269. Vamos a poder dejar para ver este tema. Que es el decreto supremo. 403-2016-EF. ¿Ya? Que es lo que tú estás viendo aquí. Y quiero ver. La famosa frase de ayer. Que le estaba comentando en tips. Sobre el MIPE tributario. Y que les decía. De que. Pues. No se puede llevar una contabilidad. De una persona natural. Cómo está el tema de los saldos de apertura. Y cómo trabajamos ese tema. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces quiero. Tocar algunos tópicos. Eh. Obligaciones contables que inciden en el tema del MIPE. Depreciación. Castigo. Valor de los activos fijos. Aquí. Es. Donde me voy a detener. En el famoso. Artículo 7. Ah. Y quiero que se cuadre bien esto para. Poder trabajar. Listo. Artículo 7 del reglamento. Vamos a trabajar con esto. Una regla que marea también. Es común. A veces usual. Que algunos colegas me digan. A ver. ¿Cómo se hace el cambio. Cuando alguien proviene. Del régimen especial. O del nuevo RUS. Al régimen MIPE tributario. Ese es un tema bastante interesante. Porque. Como tú sabes aquí. En el RUS. No hay una. Perdón. Que estamos viendo. Como tú sabes. En el RUS. ¿Ya? En el RUS. No hay. Contabilidad. En el MIPE. Tributario. Si hay una contabilidad. En el RER. Solamente lleva. Registro de compras y ventas. Y en el régimen general. Ya la contabilidad. Como tú sabes. Contabilidad simplificada. Media contabilidad. Contabilidad completa. Pero. Hay un tema más importante. Si es que tú vienes de un RER. O si tú vienes de un RUS. Al MIPE tributario. Que lo puedes hacer. En cualquier mes. A propósito. Tú ya necesitas preparar. Porque tú sabes. Que tienes que hacer una declaración anual. El impuesto a la renta. Estado financiero. Bueno. Ya me. No le voy a decir. Estado financiero general. Porque no solo. Estado financiero. Bajo normas internacionales. Información financiera. Si o simplemente. Son esos reportes. Que le llaman balance general. Y. Estado de resultados. Que tú lo ves. Ahí en. Formulario virtual 710. O en el PDT 710. 810. Pero. Te señala. Algunas cosas. Que. La verdad. Que. Habría que echarle números. No sé. A ver. Si lo entienden ustedes. O acá. Si lo entendemos juntos. Excelente. A ver. Nos dice. Tratándose de contribuyentes. A propósito. Dice. Activos fijos. Que provengan del régimen. Especial. O del nuevo RUS. El valor de los activos fijos. Se calculará de la siguiente manera. A ver. A ver. ¿Tú estás viendo un caso? Sí. ¿El régimen especial? Sí. ¿Ahora va a pasar al MIPE? Sí. ¿Tiene activos fijos? Sí. Entonces. Hay que calcular el valor de los activos fijos. Sí. Tiene una camioneta que está a nombre de. A nombre de él. O a nombre de la persona jurídica. ¿Ves cómo se ríe la cosa? No. A nombre de él. ¿Vas a llevar la contabilidad de la persona natural? Sí. Suerte mi estimado amigo. Suerte mi estimado amigo. Yo sé que rompe. Es un paradigma. Que va a generar muchos detractores. Hay colegas que ya no me hablan. Hay colegas que ya. Que ya. Oye, de inicio. ¿Por qué no participas en todos los eventos? Una. Creo que creo que una campaña contra la contabilidad tributaria. La verdad la contabilidad tributaria no existe. ¿Y todos los tributaristas qué hacen? Están en el aire. Si la tributación es la especialidad más remunerada, más pagada de todos los contadores. ¿No? O eres financiero o eres tributario, ¿no? No. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con el esquema. ¿No? La contabilidad tiene su campo y esto. Pero lo pueden ver en un video en YouTube que publica de contabilidad tributarizada. ¿Pero qué tiene que ver con esto? Mira. Yo no creo que exista una contabilidad de una persona natural. ¿Por qué? Porque vas a, de eso que no controlabas tú, que en un interno RER, en un interno RUS, que tú no controlabas los activos fijos, ahora necesitas los activos fijos. Ahora, tú dices, pero adquirió la camioneta. Sí. A ver, como tengo que llevarlo en la contabilidad y probablemente me pidan una carpeta con los activos fijos, entonces yo necesito ver cuándo se adquirió. A ver, te digas la factura. Ahí te trajo la factura. Y se adquirió ese bien hace dos años. Pregunta del millón. Cuando lo vas a meter aquí a tu contabilidad del MIPE tributario, va a entrar con depreciación o va a entrar sin depreciación. Bueno, tenemos que ver qué nos dice el artículo 7 del reglamento de este decreto supremo que estamos viendo. ¿Sí? Vamos a verlo juntos. Tratándose de contribuyentes que provengan del régimen especial o del nuevo RUS, el valor de los activos fijos se calculará de la siguiente manera. A ver, primero, se tomará en cuenta Ahora vamos a subir un poquito esto para chequear las reglas. Dice Se tomará en cuenta ¿Qué cosa se va a tomar en cuenta, me dices? El costo de adquisición, producción o construcción a que se refiere el artículo 20 de la ley de impuestos a la renta. Claro, que nos trabaja el concepto del costo. Bueno, el costo de adquisición, el costo de producción, el costo de adquisición hay que sustentarlo con comprobante de pago. ¿Y tiene su factura? Yo veo que su factura, de esa camioneta, de ese bien, de esa camioneta que utiliza para distribuir sus mercancías, de acuerdo a su factura, está de hace dos años. Ok, ya. A ver, pero me preocupa, ¿le meto de depreciación o no? Le meto, entonces habría que ver el inciso B. ¿A qué nos dice? Al costo, señalaba el inciso A, la factura, el costo de adquisición, con comprobante de pago totalmente válido. Ya. ¿Se le aplicará el porcentaje anual máximo de depreciación previsto en la ley del impuesto a la renta y reglamento? Ajá. Ese porcentaje máximo. Ya, excelente. Porque todos somos campeones aplicando los porcentajes máximos. Que no significa que la depreciación se tiene que hacer... Recuerda, la depreciación que tiene que hacerse en una entidad, bajo normas internacionales de información financiera, no se hace en función de porcentajes, se hace en función de la estimación de la vida útil. Y tú sabes que la vida útil puede cambiar. Y haya que aplicar NICO 8. Bueno, acá te dice, al costo se le va a aplicar el porcentaje anual máximo de al... Digamos que le vas a aplicar 10%. Según el tipo de bien que se trate, tú sabes, y por los ejercicios, los ejercicios y o meses comprendidos, entre su adquisición, marquemos eso. Marquemos esto. Le vamos a quitar todo porque me interesa esto. O sea, yo adquiero el bien, ya, lo adquirí hace dos años, ya, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplicarle la tasa de depreciación, o los ejercicios y meses comprendidos, entre su adquisición, y el mes anterior de ingreso al MIPE tributario. Porque recuerda, que si tu bienes de un RUS y un RER, al MIPE tributario lo puede hacer en cualquier mes. Ya, va acá. Tengo que meterle la depreciación. Tengo que calcular la depreciación. O sea, cuando va a venir un bien del activo fijo, a mi contabilidad del MIPE tributario, que proviene del RER, que proviene del RUS, entonces va a venir con depreciación acumulada. Es decir, voy a tener que reconocer en ese asiento inicial, una 33 y una 39. Ya. Ok. Luego aparece la frase que nos mueve a todos. C. El resultado de deducir el monto calculado en el inciso B, o sea, ya, va acá. ¿A qué se refiere el inciso A? Será el valor del activo fijo susceptible a activación. A ver, quiero entender esta regla. Yo tengo mi costo. Ah, creo que, creo que aquí vamos a reforzar primero la idea y luego lo llevamos a números, ¿ah? Porque la verdad, no sé, cómo haremos, cómo trabajaremos. A ver, vamos a reforzar las ideas teóricas para luego ver los números. A ver, nuevamente, ¿ah? Lo repito por si alguien se mareó, porque si alguien se confundió. A ver, inciso A, tomo en cuenta el costo de adquisición. Claro, a que se refiere artículo 20, quiere decir que va a venir con mi facturita. Y yo sé que se adquirió hace dos años. Excelente. Dice que a ese costo del inciso A, le voy a aplicar el porcentaje, no al máximo de precisión. Digamos que yo le voy a aplicar 10%. Ahora, la depreciación la tengo que aplicar ¿desde cuándo? Por los meses comprendidos entre su adquisición y el mes anterior al MIP tributario. Perfecto. Ya, ahora, entonces ya tengo 33 y 39. Y ahí viene el C. ¿Qué dice el C? El resultado de deducir el monto calculado en el B del costo a que se refiere el inciso A será el valor del activo fijo susceptible de activación. A ver, a ver, a ver, Dionisio. Primero en teoría. Quiere decir que el valor neto que yo tengo de ese activo fijo, ahora, cuando pasa en MIP tributario, eso va a ser el valor del activo fijo. Es decir, se va a ser el neto, se va a convertir en el valor activo fijo es lo que podemos entender. A tal efecto, el contribuyente deberá contar con la documentación sustentatoria que otorgue certeza del valor de la fecha de adquisición, producción y construcción. Ya te dije que etiquete la factura. Estos activos se deben depreciar por el tiempo restante luego del cálculo previsto en el inciso B. Y ahí viene si superas o no la tasa. ¿Ya? Así que echamos números, ¿te parece? Sí, echamos números para poder entender mejor este esquema. Así que vamos a habilitar nuestra hojita de cálculo ¿Ya? Para cerrar este interesante tema que estamos viendo ahora en horas de la noche. ¿Sí? Que nos va a tomar una hora parece la sesión, me dicen acá. No importa, unos minutos más nos quedamos viendo este interesante tema. Así como hay muchas cosas en el ámbito contable que siempre hay que vincular. Esto no es contabilidad tributaria, ¿no? Es contabilidad, pero sin embargo hay que respetar algunas reglas y no la tributaria. Muy bien, entonces voy a acá, me apoyan por favor para habilitar la hoja de cálculo que la necesito otra hora. Muy bien, ya tenemos nuestra hoja de cálculo. Como siempre, colegas, la hoja de cálculo, varios colegas me preguntan ¿Qué hoja de cálculo es la que utilizo? No utilizo Excel en las presentaciones. Estamos usando un software que es de uso libre. Usted puede descargar de Google el LibreOffice, es totalmente gratuito y esta hoja de cálculo que la han trabajado bastante bien, créanme, incluso me ayuda con el tema de libros electrónicos como han podido ver en algunos videos. Se llama LibreOffice que se llama CALC, C-A-L-C-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A ya está, luego del valor del activo me dice tasa de depreciación vamos a asumir que tengo una tasa de depreciación del 10%, ya, del 10% a ver un momento por favor, aquí me dicen que no se está visualizando a ver, vamos a bajar un poquito más creo o pueden ampliar también lo que colegas si están viendo en mi celular que no se visualiza pueden ampliarlo ahí está, bien 10% entonces me dice, veamos año 1 año 2 año 3 y así sucesivamente a ver reto a saber, vamos a ver si podemos así mira, lo hace igualito que el excelente bien, entonces acá como tú podrás visualizar tenemos aquí el detalle de los años con su depreciación normal ya por lo tanto va a ser 1000 cada año si, no nos compliquemos la vida el detalle de los años con su depreciación normal con qué valor voy a ingresar a mi contabilidad del MIPE tributario y cómo es eso de la tasa a qué tasa voy a aplicar no entiendo me dicen en el primer año no interesaba la depreciación porque era un colega que estaba llevando su contabilidad en el reto segundo año no interesaba tampoco la depreciación por qué no interesaba la depreciación porque también lo estaba llevando en el reto a partir del año 3 pasa al régimen MIPE tributario y se va a mantener en el MIPE tributario el resto de años ok entonces podemos marcar esto de un color para diferenciar el esquema de acuerdo a lo que hemos visto en la norma ok lo tenemos creo aquí claro excelente entonces ¿cuál va a ser el valor del activo al ingreso? entonces valor de aquí viene siempre la famosa contradicción del activo que ingresa al MIPE tributario ¿ya? a ver primera opción me dice un colega lo que va a pasar es así cuenta acá le voy a poner cuenta contable para ver opciones ¿no? nada evaluación me dicen como yo me dedico a trabajar en la actividad docente un buen tiempo y el tema de asesoría siempre me queda el tema de la evaluación ya acá la 33 va con 10.000 cifras pequeñas un profesor que tuve hace poco casi me bota porque me dice que trabaja con cifras pequeñas no es que siempre me gustan las cifras pequeñas porque es más didáctico trabajar esto y como hay dos años de depreciación creo que queda con 2.000 que eso lo puedo colocar con rojito ¿ok? ya dice escenario número uno creo que voy a reducir acá valor ya sabemos que es activo entonces ingresa al MIPE tributario entonces me dicen ¿cuál es la opción más válida? esta de acá ¿no? y otra vez acá lo tomamos y acá me dice la cuenta y los problemas técnicos ¿no? y la segunda posibilidad de acuerdo a lo que hemos leído bueno ustedes lo han estado revisando conmigo es esta ¿ok? de lo que hemos visto en la norma nos dice que el valor con el que va a ingresar al MIPE tributario nos dice claramente que eso del valor neto va a ser el valor del activo con el cual nosotros vamos a reconocer en la cuenta 30 y 3 bueno hasta ahí no hay ningún problema lo que me preocupa a mí es ¿cuál va a ser la tasa de depreciación que voy a aplicar? ¿no? porque acá la regla me dice algo que no es novedad me acuerdo cuando estábamos revisando esta norma ahorita se los muestro ahorita voy a jalar el texto de acá estos activos se deben depreciar a ver a un ratito por favor voy a quería mostrar me ayudan por favor por mostrar con la norma quiero mostrar con la norma ya a ver volvamos a la presentación acá está bien quiero trabajar con ustedes esta última parte y quiero hacer énfasis en algo yo ya sé que va a entrar con ocho mil por lo tanto esta última parte es muy muy importante nos dice estos activos se deben depreciar por el tiempo restante luego del cálculo previsto en el inciso B claro después de el artículo que hemos visto nosotros ok yo sé que tengo que depreciarlo por el tiempo restante ¿cuánto es el tiempo restante que yo tengo aquí? el tiempo restante Dionisio es lo que te está quedando por favor la hoja de cálculo a ver un momento ya el tiempo restante que me está quedando es prácticamente lo que nosotros tenemos aquí con texto en color negro que son exactamente los ocho años entonces la pregunta es uno yo ya sé que voy a depreciar por el tiempo restante la pregunta es ¿a qué tasa voy a depreciar? voy a depreciar a una tasa del 10% o voy a tener que depreciar por estos ocho mil que me quedan obviamente ocho mil y tengo que depreciar en ocho años lo lógico es que deprecies mil pero ojo si yo voy a depreciar acá si yo voy a depreciar cada año mil ya y sé que voy a depreciar mil esto ya no es el 10% se ha incrementado ¿no es cierto? ¿sí? entonces hay que tener cuidado con este esquema nosotros yo sé que estamos muy acostumbrados a trabajar al borde con las tasas máximas tributarias el tema es un colega me dice no lo que va a pasar que tú vas a seguir con los ocho mil en tu contabilidad y lo que tú vas a depreciar es por este saldo restante a la misma tasa que está arriba ya ok segunda posición yo voy a depreciar estos ocho mil que está quedando por su vida restante ¿cuánto es su vida restante? ocho años ocho mil por ocho años ¿cuánto es lo que voy a depreciar? mil ¿no es cierto? ¿sí o no? ¿cuál es la respuesta correcta? ¿cuál es el interrogante? entonces hay que tener mucho cuidado con ese tratamiento antes de sacar una conclusión ¿se dan cuenta del problema? no sé si los colegas que han pasado casos del RER casos del RUS al MIPE tributario han evaluado este tema cuando han estado trabajando su contabilidad ya bajo el escenario del MIPE tributario Dionisio entonces ¿qué consejo nos das? si la regla dice que debo depreciar por el tiempo restante lo lógico es pasar que si me falta ocho años entonces esto lo voy a dividir esta cuenta treinta y tres vamos a ver acá abajo lo voy a dividir entre el número de años ¿cuánto es? ocho la pregunta es si esto que estoy haciendo tiene lógica a ver vamos a evaluarla a continuación revisando la norma entonces aquí ya está a ver voy a colocar el array acá listo entonces me dice ¿me permite o no me permite? ¿no? a ver ¿qué está haciendo Dionisio? está agarrando los ocho mil que es el valor del activo lo está depreciando por el tiempo restante que es ocho y por lo tanto es mil y guarda relación con la depreciación anterior porque ya no va a depreciar diez mil sino ocho mil que es el valor net veamos nuevamente que nos dice la norma para cerrar este interesante tópico bien cambiamos por favor la regla que me dice estos activos se deben depreciar por el tiempo restante luego del cálculo previsto entonces yo ya sé que hay un tiempo restante porque ya se depreció dos años entonces lo voy a depreciar por el tiempo restante luego del cálculo porque yo ya he hecho un cálculo previo dos años lo que me falta depreciar son los ocho años entonces hay que tener el libido cuidado y un tip importante la norma tributaria a excepción del caso de construcciones todo el resto de bienes del activo fijo lo único que hace la norma tributaria es proponernos una tasa máxima porque en el fondo lo que nosotros debemos de hacer es algo muy muy importante es determinar la vida útil de ese bien del activo fijo y de acuerdo a eso ya tenga un método línea recta o tenga un método en unidades de producción yo le asigno la depreciación a cada año lamentablemente muchos colegas sobre todo por ausencia del manejo de NIF piensan que la tasa y está la tasa pero no acostumbrémonos a trabajar con la vida útil y que la depreciación varía es muy probable que varíe perfecto por ejemplo el tema del COVID que vamos a ver este año muchos colegas dicen uy las estimaciones van a cambiar de hecho y la vida útil es una estimación y no tiene que ver para nada con el tema de la tasa entonces hay que tener cuidado ok muy bien entonces vamos a terminar la sesión con este tema con este interesante tópico que les quería compartir el día de hoy comenzamos también de algo básico y creo que abarcamos un tema un poco más avanzado que siempre nos ayuda a reflexionar y siempre dentro de estos regímenes aparentemente entre comidas fáciles cosas sencillas hay cositas contables que hay que tener muy muy en cuenta ok muy bien colegas simplemente el aviso estamos con nuestra programación de talleres virtuales arrancamos todos los días martes no se olviden nos pueden requerir las hojas informativas a Claudia se los brinda el whatsapp 958672735 tenemos el taller virtual de contabilidad de costos enfoque plan contable en infitributario tenemos que comienza el martes también el taller virtual cómo registrar correctamente sus operaciones con libros electrónicos con el play 5.1.5.0 y también tenemos el taller virtual la aplicación de la dinámica con el plan contable general empresarial modificado 2019 y el martes también estamos aperturando un taller que ya va a salir a publicidad y todos seguramente lo van a ver que es syscont empezamos con talleres con software contables no es que exclusivamente vayamos a hacer syscont no vamos a hacer también de otros softwares que son bastante conocidos en el mercado pero estamos comenzando con syscont toda nuestra programación vigente la pueden encontrar en www.perugestion.org ahí está el detalle los talleres virtuales nosotros más bien en los talleres virtuales no hacemos videoconferencias no es como esto por una sencilla razón hay colegas que no van a poder ingresar al mismo tiempo entonces trabajamos material grabado en video y luego las dudas o preguntas nos las plantean nos las hacen llegar de acuerdo a la hoja de instrucciones y nosotros publicamos en un material de videos de video de preguntas y respuestas que llamamos que llamamos usualmente dentro del taller ok muy bien entonces vamos terminando a ver hay un colega me dice entonces no termine el caso y como queda la depreciación es que lo que va a pasar a ver hay algunas preguntas ahí interesantes lo que va a pasar es que yo voy a tener que depreciar el tiempo restante voy a tener que depreciar el tiempo restante por ejemplo ahorita yo estoy viendo esos 8000 esos 8000 lo voy a tener que depreciar ahora si considero que voy a trabajar con el cálculo anterior que hice original pues voy a tener que depreciar 8000 entre 8 años me da una depreciación anual de 1000 por cada año no hay un mipe tributario Jorge nos pregunta un curso de mipe tributario no más bien el tema del mipe tributario nosotros lo estamos ahorrando de a pocos ya en tips un taller lo vemos un poco difícil que lo desarrollemos pero hay bastantes tips sobre el mipe tributario vamos a estar dando bastantes tips tenemos el material al respecto el saldo final claro se va a tener que depreciar al 100% definitivamente tiene que quedar en cero pero hay que tener debido cuidado con esa norma y ojo que solamente estamos refiriéndonos a una partida hay existencias hay otras cosas más que hay que ver de los mipe tributario por eso la sugerencia es la siguiente miren no nos hagamos problemas para cerrar esto si yo estoy con un caso RUZ RER que es persona natural y sabemos que va a pasar mipe tributario la sugerencia es que se convierta en persona jurídica y con eso nosotros trabajamos de manera muy sencilla práctica ordenamos la contabilidad y también a nuestros clientes le damos la seguridad de que su responsabilidad ya no es ilimitada cuando somos personas naturales responsabilidad ilimitada cuando es persona jurídica la responsabilidad es límita ya ilimitada ilimitada no te olvides de decirte